En esta lección es la Torá 185 y el rezo es 125, nos conectamos con los verdaderos Zayquim de nuestra época que nos dé luz, alegría a nosotros, al pueblo israelí, al mundo todo, amén, amén. Dice así la Torá rápida, dice que una persona no tiene que tener miedo de las cosas materiales, no que tenga miedo ni de la falta de dinero, ni de la policía, son cosas materiales, cosas de este mundo. En realidad tiene que darse cuenta que no tiene ningún poder sobre uno mismo, es toda una ilusión que alguien nos puede dañar de este mundo. Lo único que tiene que tener miedo es la raíz del miedo, que es respeto, miedo al creador, de no ser macanas. Entonces, últimamente, en realidad, no tiene que tener ninguna... Eso, solamente tener miedo a Dios, no tener miedo a las cosas materiales, y uno puede obtener ese respeto al creador solamente acercándonos a los verdaderos Zayquim, que son realmente el tesoro, la casa del tesoro del respeto al cielo. Entonces tenemos que tener cuidado con los falsos líderes. Tiene que comprometerse con los rezos, la compasión, la vida y la paz, la abundancia, el sustento. O sea, de todo esto, estar conectado a los rezos, nunca va a caer a esa ilusión de tener miedo a este mundo. Cuando la gente está conectada con ese miedo al creador, entonces sus acciones se perfeccionan. El nombre divino viene en una unidad, en un todo. Al final, todas las personas van a volver a Dios y servirlo con temor, con respeto. Y el rezo dice Dios, vos sos nuestro Dios, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Son lo más grande que hay, creador. Tené compasión de nosotros y... Llevarnos a... Poner dentro de nosotros ese temor, temerte y sentir tu grandeza. Salvame y rescatame de toda clase de caída y de cualquier miedo superficial. Estos rezos es lo que nos fortifican para que estés en un buen camino. Oh, tate, tate. Por eso, uno también, cuando está hablando con Dios, uno reza en el Leit Wodedut, en esa hora. Creo que el rabbi Nafman dice que es tan importante hablar con Dios en un lugar donde no pasó gente, en el bosque, bueno, hasta en tu propia casa. O sea, si no podés ir al bosque, si no podés... Dice el rabbi Nafman que aún vos decís, Ribonocerolá, un creador del mundo, ya eso, también, que no puede, no tiene el mérito de rezar una hora o diez minutos, hasta decir, Dios Todopoderoso, ya es algo. Dios, ayúdame a no tener nunca miedo de ninguna cosa materiales, no de las bestias, no de los ladrones corruptos, de los oficiales, no de la gente mala, de los estúpidos, tampoco de tener anything else stupid, de la cosa que tenemos miedo, sí. Hay que evitar ese miedo. Ayúdame, rescatame de poder crecer ese miedo. Bueno, cuando los veo, esos miedos terrenales, espero darme cuenta que de la verdadera, de la última verdad, que estas cosas no pueden tener nada, porque si realmente no tenemos miedo de estas cosas materiales, podemos vivir en la alegría, en simpleza, ¿verdad? Sería una ilusión tener miedo a todas estas cosas materiales de este mundo. Por eso, solamente tener miedo de, del creador y de no caer en estas, en estas banalidades terrenales. Por eso, ojalá que pueda acercarme a la raíz del miedo, que es el temor, el respeto al creador, a vos. No hay actitud, y a tenjol, y espero tener un verdadero, un miedo sagrado, y llevar mis caídas a la verdadera raíz del miedo. Bueno, elevarme nivel por nivel, hasta que alcance a un miedo eso, de que sufra un remiedo, a ese miedo, temerte a vos, y no tenga necesidad de temer a cosas materiales, estas cosas banales. May I arose on my own to feel, May, estoy introduciendo en inglés, este libro, que es un muy buen libro, The Goodest Philo, que escribió el, Rev Nossom Prayer, el Goodest Philo, que este, ya en inglés, lo escribió el, el Bresler Center, Bresler Research Institute, Rav Kramer. Gracias a Rav Kramer, por su trabajo increíble, de traducir toda la literatura de Rabinah, Rabinah, al inglés, también lo puedo leer en hebreo, pero el público se expande, se, entonces dice, me arose, aumenta mi sabiduría, mi entendimiento, y conocimiento, para, con santidad, hasta que obtenga un completo miedo, sagrado, digamos, como resultado, de contemplar tu grandeza, tu grandeza, tu miedo, y el, están en el, en los ángeles, o sea, tu respeto, descansan en los, ángeles sagrados, en todo, todo lo que, existe arriba y abajo, y o sea, por eso, los ángeles también le tienen miedo a Dios, ¿quién no te tiene miedo? Rey de las naciones, esto te, nadie es como vos, por eso, nadie, there is no like you, Hashem, nadie es como vos, Hashem, creador, vos sos, great, sos grande, y tu nombre, es grande también, y, tu grandeza, trasciende todo lo terrenal, y, y, y nos envuelve también, vos, que, estás lleno de compasión, grandeza, cosas increíbles, dame, la verdadera, el verdadero, y completo, respeto, temor, de, o sea, el temor de ser castigado, por hacer, por el, de, de Dios en el camino, y ese miedo, sea sagrado, así podemos vivir en alegría, en simple, si tenemos miedo, tenemos miedo a Dios, le tenemos miedo a un oficial, a un animal, vivimos en confusión, como la, la mayoría de la gente de este mundo, que, nos llenan de miedo, de esto, del otro, de cosas, esas terminales, que no tienen que ver con el miedo, sagrado, miedo sagrado, que buena, que buena, definición, help me, and save me, salvame, y pon dentro de mí, de mi cara, eso, es un temor sagrado, que, para que no cometer ningún pecado, que no, no actuar de manera, de manera, de manera, pecaminosa, y no haga esas cosas, y no, no, caigan en la estupidez, en la tontera, que tengan un día con, de verdad, con, con un miedo sagrado, al creador, y no, no teman a nadie, a nadie, a nadie de este mundo, nada, nos vemos en el próximo capítulo, Rabi Nachman, chau. Rabi Nachman, chau. Rabi Nachman, chau. Gracias por ver el video.